Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Así que vamos con el logo y comencemos con el video. ¿Qué tal familia? Bendiciones para todos ustedes que están conectados aquí a nuestra sección de Blog Acordes. Hoy martes de Acordes para que aprendamos en este nuevo video. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por enviarnos sus mensajes tan hermosos. En la parte de abajo yo voy a dejarles las capturas de algunos de los mensajes. Ahora sí muchachos, ¡vamos con los Acordes! Escúchame, renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame, escúchame, sentir de nuevo un viento cálido. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido. Muestrame tu palabra, siembra mi semilla nueva Y quiero ser fruto de tu amor Líbrame del peligro, guíame por nueva senda Y siento cansancio al caminar Escúchame, escúchame Sentir de nuevo un viento cálido Verme en tus brazos sonreír, sonreír Entregarte todos mis problemas Volver a ser feliz Escúchame, escúchame Dame tu pan, tu vino, alimenta a mi alma enferma Que vive en anhelo de verdad Háblame de esa agua que me da la vida eterna Y dime que siempre me amarás Escúchame, escúchame Sentir de nuevo un viento cálido Verme en tus brazos sonreír, sonreír Entregarte todos mis problemas Entregarte todos mis problemas Volver a ser feliz Escúchame, escúchame Familia, familia Familia, familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Muchísimas gracias a todos los que comparten nuestros videos Ya saben que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y todas las redes sociales Todas, absolutamente todas Donde nos pueden encontrar Y la pregunta de la semana es ¿Qué canción nos recomiendas para sacar en nuestra sección de videoblogs que son los viernes? Así que en la parte de abajo deja tu comentario para ahí leernos No olviden suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo en el botoncito rojo le dan click y le dan suscribirse Recuerden activar la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Bueno, el tiempo se ha agotado Le mando muchísimos abrazos para todos Bendiciones Nos vemos el próximo martes con un nuevo vlog acorde Así que hasta el próximo martes Chao, chao Mentira, nos vemos el próximo viernes con un nuevo videoblog Chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao